La contemplación Entrar en silencio Ya hemos indicado que la contemplación es una forma breve, pero muy efectiva de orar. Aquieta la mente, tranquiliza las emociones, relaja el cuerpo físico y pone en contacto con lo superior en cada uno, que es la suprema fuente de toda sabiduría y poder. El Padre o Divina Presencia Si consideramos que la Divina Presencia es energía en acción, siempre está en nosotros y con nosotros. Pero también la Magna Presencia es amor e inteligencia, voluntad de hacer, poder para realizar y todos los atributos, todas las cualidades de que dispone el ser humano, las cuales son donaciones amorosas de la Suprema Presencia, donde está el gran poder de Dios, pues la presencia es Dios mismo, individualizado en cada ser humano. Aunque la Divina Presencia esté siempre con nosotros como energía fluyente, inteligencia, amor y poder en la normal forma llamada vida, Aunque esto sea así, es preciso hacer un contacto consciente para adquirir mayores dones, más fuerza, salud, iluminación que nos conduzca al éxito y a una forma saludable de vivir. El hombre sin luz interior es como un ciego que, constantemente, se tropieza con las paredes, los muebles y cae con frecuencia, en los huecos del camino. Por ley de vida, si uno no se esfuerza por propia voluntad y no acepta ser conducido por lo espiritual superior, no conseguirá mayores cosas. Imaginemos un embalse de agua muy grande que da suministro de líquido elemento a las ciudades, Cuando la compuerta de comunicación está casi cerrada y las cañerías obstruidas, es muy poco lo que puede llegar a los ciudadanos para el uso diario de agua en sus necesidades. Esa es una forma defectuosa que se ha de corregir. Lo mismo sucede si las cañerías están tapadas, apenas llega un chorrito de agua mínimo con dificultad. Pero cuando se llama al plomero y son limpiados esos conductos, fluye abundantemente la corriente sin interrupción y todo mejora en gran medida. Así sucede con el ser humano. Los canales de comunicación son el supremo poder de la presencia, su padre dador de todo cuanto necesita. Están obstruidos y apenas llega la corriente de vida necesaria para las normales funciones de ser y existir. Santo aliento. Esto pasa porque el hombre está recubierto, penetrado, por ciertas vestiduras o cuerpos internos que son sus instrumentos y le permiten pensar, sentir. Tales ropas o cuerpos internos están muy descuidados y sucios, por lo cual constituyen una seria obstrucción para la ayuda, radiación y protección de la divina presencia. El ser humano se ha de esforzar conscientemente para limpiar esos canales. Luego de esto, ha de reconocer a su Padre Supremo, aceptarlo, bendecirlo y darle las gracias por todos los dones que le han permitido ser, existir a lo largo de tantos siglos. La contemplación es una práctica espiritual que permite hacer ese contacto consciente con el Padre Supremo y el mágico poder que irá libertando al individuo, poco a poco, de todas sus limitaciones y sufrimientos. Otras ventajas de la contemplación son las siguientes. Mayor salud, renovación celular y mejoramiento de la presencia física, debido a la energía extra que llega, procedente de arriba, dada por el Padre y que fluye más abundantemente al abrir las compuertas. Esta energía se manifiesta generalmente en forma de calor por todo el cuerpo. Cierta sensación de hormigueo en el tope de la cabeza, chacra coronario y cosquilleo en las palmas de las manos, receptoras de energía. Durante la contemplación, debes fluir, borren todos los pensamientos, dejar el hablar y también dejar de pensar en los problemas y dificultades. Pues viene la comprensión, el contacto con la Divina Presencia, da iluminación y claridad acerca de todos los asuntos. La contemplación da paz y equilibrio. Quien practica frecuentemente la contemplación está generalmente tranquilo, serena sus emociones, no se deprime ni desespera fácilmente y se vuelve un imán magnético de irradiación hacia los demás. Pero lo más importante y trascendente de la contemplación es el despertar del Cristo interior, que mora en el corazón, divinidad interna que está dormida y en este estado letárgico en la mayoría de las personas. Este Cristo no es el Jesucristo de que hablan las religiones, aunque sí el Hijo de la Santa Trinidad y está en cada ser humano, pues todos somos tres en uno y en todos hay una Trinidad. Cuando el Cristo despierta, ya la persona crece y se siente distinta, pues va desarrollando su parte espiritual interna. Adquiere control sobre sí, fortaleza y sabiduría. Una persona con sólo la semilla del Cristo, sin desarrollar, es como una bestia del campo salvaje en sus instintos, sin control en sus emociones ni sabiduría en sus pensamientos. Pierde el tiempo en sólo comer, dormir, trabajar rutinariamente, ver televisión y ocuparse de las mil cosas superficiales que llenan la existencia de tantos inconscientes seres humanos. El verdadero valor que hace crecer al hombre es el despertar del Cristo interior, el Maestro interno lleno de sabiduría y poder para iluminar, bendecir y prosperar al hombre que es la persona encarnada en el plano denso. El Cristo está unido a la Divina Presencia, que es el Padre o Primera Persona de la Trinidad, por medio de la Suprema Energía. Los dos son uno en poder y gloria. Pero el hombre sin Cristo viene siendo un pobre salvaje perdido en la selva, un niño ignorante, constantemente equivocado, mientras que el hombre en Cristo es el ser más grande de la creación. El amado Maestro Saint Germain dice, quien practica la contemplación y, conscientemente, se esfuerza por despertar su Cristo haciéndolo crecer, esa persona pasa bajo mi custodia y cuidado, se convierte en uno de mis legionarios y está frecuentemente asistido por mí. Te saluda tu amiga Melina Morales. Si te gusta el contenido que comparto en esta lista de reproducción, te invito a suscribirte al canal, asimismo dejar un like y un comentario. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!